y amigos de youtube soy de slayer presentes sean bienvenidos a este vídeo muy muy lucido seguramente están diciendo que carajos slayer tu cara no va con forma de voz pero bueno les voy a platicar esta fue una partida justamente del día de ayer estábamos transmitiendo completamente en vivo en mi canal de twitch tv estuvimos clasificando en fuga en la lista de juego fuga de hecho a las primeras partidas ya jugamos las 10 partidas para clasificar todas desde la transmisión hubo algunas personillas por ahí y demás y les voy a estar platicando qué carajos que sucedió esta fue una partida de un comeback que la verdad es que me gustó bastante porque ahorita la van a ver ahorita van a ver este mega comeback que nos aventamos no sé si jugué bien si jugué mal pero la verdad es que la partida en sí me gustó me divirtió y no la subí con el audio porque en twitch tv siempre tengo música en si ustedes pueden poner la música entonces este vídeo como tal tenía copyright con la con la música de fondo pero lo puedo subir así con un comentario encima obviamente como vieron ahí ganamos la primera partidilla en la primera ronda más bien y son cinco rondas en total pero te van a ver qué tantas tonterías pasaban ya estaba inclusive un poco enojado pues les voy a platicar ayer como les digo estuvimos transmitiendo estaba con el snoopyfoot en multi twitch él ya había clasificado en fuga le da oro 6 me parece el rango de oro y yo pues era la primera partida y demás jugamos 10 partidas en total que son las 10 para clasificar perdimos tres y no me si no mal recuerdo las tres que perdimos la verdad es que no las perdimos tan feo creo que nada más una la perdimos así asqueroso y bueno las últimas jugamos pues no sé yo siento que jugamos bien en general jugamos bastante bien casi nunca jugamos así hay un problema siempre que a lo mejor no muchos lo han entendido pero cuando yo estoy transmitiendo por ejemplo tengo los astros los los audífonos que pueden ver ahí en mi cara en mi cabezota que estos audífonos como tengo configurado todo aquí escucho con un retraso es decir si yo disparo escucho como un segundo después me disparo eso obviamente afecta afecta bastante como no tiene ni idea porque primero para agarrarle está súper difícil al inicio hoy te llamas a una costumbre para el inicio era muy 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 difícil o sea por ejemplo ese golpe que ahí di lo escucho como un segundo después entonces como que tu mente se explique un poco de lo que está pasando en pantalla lo escuchas después no sé está muy muy loco ya me acostumbré un poco pero obviamente en esto no sirve para nada si quieres jugar competitivos así quieres jugar competitivo una de las cosas que puedes hacer es escuchar es escucharme en los que ellos es como que clásico que pues tienes que estar escuchando el juego y demás pero pues yo lo yo lo hago no sé me gusta más transmitir así para estar platicando con ustedes puedo invitar a más gente en skype y demás no sé no me gusta ser tanto como que competitivo pues algo que veo que muchos obviamente pues si no no están enterados del tema es por eso que las transmisiones muchas veces juego de lasco en general el juego de lasco pero si yo me pongo a digamos a jugar nada más así tal cual sin grabar ni nada sea que le diga eso pero vamos a clasificar juego mucho mejor mucho mejor muchísimo mejor a como lo ven en los vídeos normalmente digo tampoco estoy diciendo que juego muy bien y lo que quieran pero el problema es ese que realmente casi no no juego solamente por por diversión sino normalmente juego por por grabar y diversión a la vez pero casi siempre que estoy o sea siempre que estoy en una consola de videojuegos de las nuevas es porque estoy jugando para grabar y demás cuando juego por diversión prefiero jugar no sea de juegos viejitos juegos del intento 64 del play 1 de gamecube del xbox o xbox 360 que juegos que a lo mejor ustedes no les llaman tanto la atención porque seamos sinceros mi canal está muy muy centrado en halo en juegos de shooters como tal juegos nuevos que van saliendo y bueno es un poco de lo que les venía a platicar últimamente como han visto también no he subido tanto halo como tal he estado como que metiendo algunas cosas hay un juego en específico que estoy esperando que salga que es implantes contra zombies garden warfare que la verdad es que vi que tuvo bastante buena aceptación algunos vídeos tienen bastantes visitas y demás de los que subí aquí y en las transmisiones también había gente entonces ese juego si lo voy a traer lo voy a traer aquí al canal sub igual y lo compro en línea para que lo compramos entre un pillo y así lo tengamos los dos y podamos hacer vídeos hacer remisiones y demás pero pues básicamente es eso no sé desde hace un tiempo he estado como que pensando si me gusta gelo y demás que los cinco está muy cambiado la comunidad también desde el master chief collection bajo la verdad es que dio un bajón muy muy loco desde gilio 4 más bien ya se veía venir o sea por ejemplo en las épocas de gilio rich también no había muchos canales en youtube y demás pero la gente veía veía muchos muchos vídeos de gilio y una de las cosas como ven chiquen aquí vamos 1 a 4 o sea no ya una una más e íbamos a perderla aquí y desde aquí empieza el combac muchachos como vieron aquí nos estaban rapeando y rapeando y vamos 1 a 4 y aquí empieza el combac pero bueno les sigo platicando un poquitillo yo empecé yo creo que aquí en youtube en como a mediados de gilio rich así un poco un poquito por ahí a mediados de gilio rich si no es que ya un poco a finales que empecé un poco más serio esto de youtube y la verdad que había bastante gente o sea yo en ese entonces subió un vídeo de gilio y la verdad es que la gente lo buscaba o sea buscaban que y lo buscaban con los judíos y buscaban minecraft después salió con el tipo auto entonces ahora buscaban la entrada buscaban call of duty y no sé ya ya lo empezaron a dejar de buscar entonces ha habido como una una decadencia en 100 en sí de todos 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 lo que viene haciendo los videojuegos no ha habido mucho contenido me gusta o sea siempre sigue siendo grant y falta que es muy muy buen juego o sea ese sí por ejemplo si me animaría como que a subirlo si me divierte y todo tiene muchas cosas pero también está muy sobre explotado o sea muchos youtubers que nada más suben cualquier tontería que de verdad es como de qué carajos hay muy buenos youtubers de grant y falta yo sigo a varios inclusive pero también hay otros que simplemente es glitch de un infinito glitch de un infinito 2.0 y así minecraft minecraft también me animaría es un juego entretenido pero necesitas como que tu equipo y yo tener tú como decirlo una idea una idea tal cual una idea original y no sé está como que con un cruz también tal vez lo subiría pero no es del todo tanto mi estilo pero no no me niego tampoco con los judíos y lo tenemos comprado y demás el de hecho el black ops 3 y de hecho tenemos todos me divierto un poco pero después de un tiempo me empieza a joder y bueno siempre sido malo había sido muy malo en los que los judíos no son más nuevos entonces pues igual no me negaría a subirlo pero tal vez no sé mi canal está muy muy centrado en hay lo ven algún otro tipo de vídeos como los de preguntas y respuestas y demás pero si yo subo un vídeo o sea si yo subo este vídeo hay los cinco el combate del amor lo que carajos nombre le ponga el vídeo lo van a ver no van a ver más porque muchas muchas de las personas están suscritas porque y lo están esperando el top 10 de hay log de gel 5 que si viene que si lo voy a sacar y demás de hecho vamos a estar remitiendo grabando las jugadas para que estén al pendiente estas transmisiones las hacemos en twitch twitch tv perdón o en mi canal de youtube esos los pueden encontrar aquí abajo en la descripción suscríbanse si no están suscritos al canal pero pues básicamente les quería platicar eso de cómo está toda esta onda de por qué no ha subido tantos vídeos hay veces que si yo estoy solo y me pongo a jugar una partida de ello la verdad es que llega un punto que no me gusta del todo no me divierte del todo como cuando era hay los redes cuando a helio rich en helio rich en helio 3 yo me podía meter una partida de así yo solito como si nadie me divertía la verdad y aquí llega un punto en que por ejemplo ayer clasificamos como les digo y según yo no jugué tan mal ni nada y me clasificaron en que platino platino 5 una cosa así mandé al carajo del juego dije nada me voy a dormir el sistema de rango siempre ha dicho que está del asco no no me gusta del todo o sea está como que está muy raro porque a veces juegas del asco y te clasifican muy bien a veces juegas bien te clasifican del asco eso está muy extraño y pues por lo mismo no he jugado tanto se ha dicho muchas personas creen que yo juego todo el día o algo así no realmente casi no lo que están viendo en pantalla lo que están viendo cuando transmito es todo lo que lo que llevo a jugar por eso hay veces que no no subo vídeo a veces que grabo inclusive también subo varios más bien grabo varios vídeos en ese mismo día y pues ya los voy los voy subiendo conforme pasan los días pero así que yo que yo sube y demás pues no como les digo hay muchas veces que no me no sé simplemente no me no me divierte del todo el moguloso heilo 5 tiene muchas cosas buenas que si están muy divertidas y demás pero llega un punto en donde ya no ya no siento tanta emoción por tal cual por el juego entonces digo no mejor hasta aquí no sobre explotarlo no subir cualquier tontería pero pues para eso les quería platicar en este vídeo aprovechar lo que tenía copyright dijera pues porque no hablamos de esto esto que muchos suscriptores a lo mejor no saben suscriptores nuevos puede ser pues nada aquí abajo les voy a dejar los links para que vayan y me sigan en las redes sociales los encuentran aquí abajo dejen un comentario de a ustedes en lo personal o sea a lo mejor no tanto como youtuber sino ustedes en lo personal y les gusta de ellos cinco que nos que no les gusta en qué futuro le ven una cosa así voy a andar leyendo todos los comentarios vamos a estar haciendo las transmisiones voy a sacar el top 10 de halo 5 que yo creo que ya vamos a grabar las jugadas entonces pues nada era todo lo que les quería compartir dejen su comentario dejen un like dejen un like en ese vídeo para ver a cuántos de excel llegamos y nada gracias y y ¡Gracias!